¡Buenos chicos! ¡Pues bueno a todas las gentes! ¡Saludos que hoy soy Harry y estamos en un nuevo vídeo chicos! Estamos de vuelta en Pokémon Esmeralda Random lo que antes de comentar Espero que podáis reventar el botón de like chicos Dejad un me gusta por favor Dejad ahí un buen like Que la verdad es que últimamente En cuanto a comentarios siempre lo habéis petado Y últimamente likes está mejorando bastante Así que a ver si puedo llegar a esos 500 likes Y antes de nada, si es de noche, ya veis que Por fuera, por aquí ya no se ve nada absolutamente Y es por eso, porque es de noche Así que es un poco tarde Son las 8 y 42 aquí en España Así que estoy hablando tarde Porque este vídeo tengo que subirlo mañana Y mañana voy a estar un poquito ocupado, ¿vale? Así que, dicho esto También quería deciros que me habéis dicho Hardy, puedes subir otras cosas Ayer subí Pixelmon Por si alguno se la ha perdido Que vaya a verlo Suelo subir Goldfit de vez en cuando Y quiero subir Pokémon GO y esas cosas Pero de momento, calma, ¿vale? Acabo de volver a empezar en YouTube O sea, acabo de volver a empezar a grabar Así que quiero por favor que me apoyéis Que me apoyéis mucho, ¿vale? Que me deis muchos ánimos Y yo os prometo traeros muchísimas cosas, ¿vale? Y luego estoy preparando un montonazo de proyectos nuevos Los cuales os van a encantar Sobre todo a los que os gusta mucho Pokémon Os va a molar muchísimo, ¿vale? Así que chapas fuera He leveleado He leveleado a los Pokémon Y sobre todo quiero que os quedéis con Alcalix Que ha aprendido Batido Y Sebas que ha aprendido Golpe, ¿vale? Luego a Ulises le ha dado la agua mística Que la tenía Goldin Cuando lo capturamos Pues Goldin tenía la agua mística Y creo que ya estaría, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle caña Me ha dicho sobre todo Hardy Intenta no pasarlo rap tan tan rápido Y es que tenéis razón Creo que vamos por el episodio 15 ¿Puede ser? Un momento, lo estoy mirando Este es el episodio 15 Y ya estamos por la sexta medalla Con lo cual debería ir un poquito más calmado, ¿vale? Porque estoy yendo muy rápido Ya sabéis, es que La cosa es que este juego me lo sé muy bien Cuando hagamos un juego que no me sepa tan bien Como, por ejemplo, pues Podría ser un blanco o un negro O como podría ser, por ejemplo Un, yo que sé, un X e Y Pues entiendo que me diga Que, leches, que lo haga más lento Pero es que este no sé tan bien ya Así que bueno, vamos a ello, ¿vale? Combate doble Vamos a ver qué tal nos sale, ¿vale? Sceptel y va el toy, ¿vale? Eh, vale, como veréis Están todos leveleados, ¿vale? Mira, ha aprendido surf O sea, le enseñé surf Lo que voy a intentar hacer es Roda fuego a ese sceptel Para matarlo antes de nada Y vamos a hacerle Vamos a cambiarlo Alcalix Porque Alcalix aquí en este combate La verdad es que nada No, no, no rentábamos con Ulises, ¿vale? Que me, Ulises Ulises da una seguridad que flipas El Vibraba que capturamos en el episodio anterior Que es Sanjurjo, ya sabéis Mira, menos mal que lo he cambiado, tío Bueno, en verdad no Me da un poco igual El Sanjurjo que capturamos O sea, el Vibraba que capturamos En el episodio anterior De momento no lo voy a usar De momento lo voy a dejar en el PC Porque creo que Hasta que no sea un Flygon No quiero usarlo, ¿vale? Porque se va a morir Y no me apetece, ¿vale? Prefiero Esperarme y ya está Vamos a usar Surf, supongo Y así matamos a ese Balto Pensaba que tenía otros ataques diferentes Pero ya veo que no Vale, Roda fuego al sceptel Muere Y ahora el surf Debería matar a ese Nidorina Y ese Balto Nidorina creo que también muere No porque No es No es tierra Nidorina Pregunto, ¿eh? No es tierra veneno Estoy yo perdidísimo Entonces Vale Pues eso Además le he puesto Luis Es la agua mística Lo que hace es subirle el ataque El ataque tipo agua Con lo cual está muy bien ¿Vale? Ahora darle planta feroz A ese A ese Nidorina Y ese Spoin Se va a comer un rayo Que simplemente es psíquico Así que creo que debería morir Eh Vale Ahora sí que me lo cuenta Como que es No entiendo, tío ¿Por qué el surf, no? Creo que Estoy perdiendo, tío ¿Qué tipo es Nidorina? ¿No es veneno Tierra? Bueno, ya me lo podéis Por los comentarios Seguramente un amigo mío Que se llama Borja Me dirá Pero, tío Es que no tienes ni idea Porque, claro Es que, tío Y, pues Me echará la bronca Pero, bueno Creo que el nivel máximo Del líder está el 34 Si no me equivoco Eso oculto Tampoco me ha hecho mucho Vamos a echarle rayo Y vamos a... Ya está Ya está No muere, tío ¿En serio? Planta feroz y rayo Muere Toma por culo Vale Es fácil esto ¿Vale? De momento Vamos a hacer un cambio Voy a intentar no curar Hasta llegar al último Así que vamos a hacer Vamos a meter a Maite Y vamos a meter a Seba Ya digo Sebas ha aprendido ¿Qué hago? Sebas ha aprendido Lo que viene a ser Golpe Con lo cual Creo que con golpe Puede estar bastante Nice o la cosa Vamos a pegar con este hombre Con este buen hombre Furred Pues mira De momento está en rayo hielo Furred Pad mental Verás tú Aún me da la Creo que no puedo escapar Pad mental otra vez Congélate Ahí está Congelado Es lo que quería Que se congelase Venga, pues ya está Ya muere O sea, quiero decir Muere Para tu casa Perfecto Si lo que quería Era que se congelase Vale Ahora tenemos que venir Por aquí No, 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 no Tenemos que venir Por aquí Tenemos que venir Espera, espera, espera Es que no recuerdo Muy bien como era Era así Luego por aquí Esto por aquí Y ya simplemente Venimos por aquí Giramos esto para allá Uy, uy, uy Y ahora por aquí Perfecto Ya estaríamos ¿Vale? Creo que ya estamos en el líder Ahí está Ya tenemos a la líder aquí Pero es la líder, ¿no? No es el líder Así que vamos a curar ¿Vale? Vamos a curar rápidamente Entra en una casa Curamos rápidamente Y vamos a ir A por el gimnasio ¿De acuerdo? No debería costarme mucho En principio Tengo un muy buen equipo Creo que es un equipo Bastante sólido Sí que es verdad Que podría mejorar En cuanto evolucionemos A Maite En cuanto evolucionemos A Alcalix Creo que Leches Vamos a ir mucho mejor Pero bueno De momento Creo que así Vamos bastante bien Por aquí no puedo pasar Tengo que pasar por aquí Perfecto Y ahora por aquí Tenemos que hacer esto 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 Y Uy, 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 uy Ya digo Es que los controles Son muy raros En este videojuego La verdad te lo digo Y aquí tenemos que volver A hacer la trama ¿No? Por lo que veo Así que giramos Este por aquí Giramos este de aquí Esto En verdad Para la gente Que no ha jugado Nunca a la esmeralda La verdad es que Yo recomiendo mucho Este juego Para empezar No es un juego A ver Os recomiendo más El ruby y el zafiro Creo que es un juego Más fácil Es que este Pero la verdad es que Este juego tampoco Nada de otro mundo A mí al menos Igual es que lo he jugado mucho Ya me lo sé Pero no sé No me parece un juego Muy difícil He unido fuerzas Con los Pokémon Pájaro Y he alcanzado el vuelo Por duro que fuera el combate Siempre hemos vencido Con gracia y don aire Ahora verás Con qué elegancia Te derrotan mis Pokémon Pájaro Pues a ver Espero que no me derroten La verdad Yo espero poder ganar Mientras no me saques Un Pokémon legendario Tipo yo que sé Kyogre o algo así Me dais un SEAL Pues un SEAL está nice Porque te saco a Mai Y te hago gigadernado Y en principio No sé que me haga rayo hielo Debería poder matarlo Sin ningún problema A ver Ni mitad de vida Tío Confusión Bueno Confusión no me hace mucho Vamos a seguir con gigadernado En principio Con uno más Lo mato Es muy eficaz Confusión otra vez Gigadernado Ah vale 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 Vamos a hacerle corte Y así Ahí está Bueno De hecho con corte Quitamos un montón O sea poca broma Pero corte quita Knocked Owl Voy a seguir con Maite Le voy a hacer rayo hielo En principio con Le he hecho gigadernado Nieve polvo Nieve polvo Crítico Y me congelo Han congelado a Maite Han congelado a Maite Esto es algo que pensaba Que no pasaría nunca Vale Eh ¿Qué tiene Alcalix? Mmm Fuerza bruta Batido Desenrollar el electrocañón Vale Iba a sacarlo con el electrocañón Pero creo que tenemos a Tenemos a Ulises con rayo Creo que va a ser mejor opción Vale Pero le he vuelto a dar a A datos Vale Me vas a hacer rayo hielo Verdad Nieve polvo Nieve polvo Lo cual no debería de hacerme nada Y ni me congela Vale Rayo Y en principio de un rayo Igual no muere Aunque Ulises tiene mucho ataque especial Así que lo mismo Si que muere Vale no Nocturl tiene mucha defensa Lo que no recuerdo Es que tenía mucha defensa especial O mucha defensa física La verdad No recuerdo muy bien Canto mortal Eh Tres Vale pues no Lo matamos de un rayo Y cambiamos Eh ¿Qué me saca ahora? Gastly 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 ¿Teníamos ese Alcalix Algún ataque Psíquico? No ¿Verdad? No Eh Vale Pues lo que más me renta Ahora mismo Creo que va a ser sacar a Draceon Con rueda fuego O algo de esto O surf incluso Creo que voy a hacerle surf Creo que surf es más potente en Draceon Creo A ver Tengo un golpe tío Es que vamos No hay ni punto Vale De momento fácil este gimnasio De momento muy fácil Fumpy Seguimos con Draceon y con surf De momento Tigo Este gimnasio He tenido mucha suerte La verdad es que he randomizado Leches No hay ningún Creo que ese es el Pokémon más alto 33 O hoy no el 34 Y no lo he visto todavía O ya lo he visto y no me he dado cuenta A tu casa Fumpy La verdad es que De verdad De momento muy fácil Verás como el nivel 34 Es un legendario A ver Hundum Seguimos con surf Seguimos con surf Hasta la muerte Vamos Este es el 34 ¿Verdad? Este es el 30 Entonces el máximo era el 33 Pues he hecho bien no Lebelear de más Porque iba a levelear el 34 Pensando que era el 34 Igual le mataba el 34 Todavía no me acuerdo Desquite ¿Eso me mata? Vale, no Hay una super poción Otro surf Lo que me parece raro Es que con surf no muera La verdad No sé Pensaba que moriría Para ver que el 34 Perfecto Porque tiene Ya sabéis Repartir experiencia Vale Nunca antes había visto Ningún entrenador Capaz de dirigir a sus Pokémon Con más arte que yo ¿Debo reconocer? Da Debo reconocer Tamaña de proeza Como se merece Toma esta medalla Vale 3.300 dólares Que eso está genial Hardy recibió la medalla Pluma de Alana Vale Con la medalla Pluma Te obedecerán Todos los Pokémon Hasta nivel 70 Incluso los que has intercambiado También podrás usar El movimiento De la MO Bueno Fuera de los combates Además que hacerte un regalo MT40 Que a ver que es Contiene golpe aéreo Vale No contiene golpe aéreo Amiga ¿Qué contiene realmente La MT40? MT40 Contiene Danza Pluma Es tipo volador Es tipo volador Pero casi Que me gusta Perfiero golpear Y ahora también te lo digo Vale Pues vamos a curar Y vamos a continuar Bip Teleto Hola Hardy Soy yo Este era el de Hola Hardy Soy yo Como pensabas Ganado a la líder Del gimnasio De Ciudad Arborada Tu cuerda es excepcional Puede que seas La persona A la que le andaba Buscando Soy un fan Incondicional tuyo Y seguiré apoyándote En todos los combates Que libres Tú sigas El click No lo digo Porque el click No lo dice él ¿Sabes lo que quiero decir? Vale Pues vamos a A curar Perfecto De momento te digo Equipo sólido Yo creo que este equipo De momento va bastante bien Muy probablemente En un futuro Deba empezar a cambiar De alguna manera La estrategia Porque ya te digo Hasta que Alkalix no sea Metagross Hasta que Maite no sea Salamence Hasta que Sanjurjo no sea Flygon Hasta que ¿Qué más tenemos? Hasta que Sebas no sea Un Machamp El único que Ahora mismo Me da muchísima seguridad De verdad De verdad Es el Ulises Ulises me da una seguridad Que flipas Con ese rayo Y ese surf La verdad es que hace Buah Causa estragos Vaya donde vaya Pero bueno De hecho Ahora que En esta ruta Cambio No he cambiado Ahora que en esta ruta Está lloviendo No sé si lo sabéis Que la ruta de aquí abajo Pues yo ya me acuerdo ¿Vale? Pero la ruta de aquí abajo Está lloviendo ¿Vale? Entonces como está lloviendo Creo que surf Es lo indicado Para absolutamente todo Quiero decir Creo que con surf Puedo matar a todos Los de esta ruta Así que vamos para allá Si no me equivoco Por aquí va a haber ruta nueva No sé exactamente cuándo Pero podemos capturar Un nuevo Pokémon ¿Vale? ¿Puedo cruzar sin tener que pelear? ¿O hay que pelear obligatoriamente? Vale Voy para allá Porque hay un objeto Bueno en verdad Me daba un poco igual ¿No? Pero bueno Vale No pasa nada Me ha sacado a Linun y Shuppet Que yo creo que con un surf Mueren los dos ¿Eh? Y por si acaso voy a hacer golpe a ¿A quién? No me he dejado elegir Los mismos golpes a todos Bueno Shuppet muere perfectamente Y Linun muere Y si no muere así Va a morir de un golpe Ahí está Bueno Le ha hecho golpe a Lespen al final Vale Muerto Linun no muere Pero vamos Que ahora con el golpe de Seba Así que muere Y ahora le vamos a hacer Uuuuh Whiskas es tierra-agua A ver el surf igual El golpe de Claro es tierra Al ser tierra es neutro Pero aún así pensaba que no lo mataría A los Whiskas No sé por qué Aún así yo pensaba que no Que no moriría a los Whiskas Pero vale Perfecto Ha muerto Vamos a agarrar este objeto Que es revivir ¡Revivir tronco! ¿De verdad? ¿Me estás contando que me das un revivir? Tío A ver ¿Puedo? ¿Te das la vuelta tú? Si te das la vuelta Vale Vamos a usar corte Creo que aquí Vale Aquí hay Vallas Perasi No sé para qué sirven las vallas Perasi Pero en algún momento me sirven estas vallas Seguro Para Al mínimo para venderlas o algo Tío Vale Vamos a intentar Venir por aquí Vale Esta es la típica ruta Que nunca me he aprendido La verdad No quiero pelear Tío Es que estoy bastante bien leveleado Vale Pupitar ¿Es primer Pokémon de ruta? Es que yo creo que no, tío A ver Voy a mirarlo, eh Voy a mirarlo Vale No es primer Pokémon de ruta Ergo tengo que matarlo, ¿vale? O sea No es primer Pokémon de ruta Porque si es una ruta 120 Si no me equivoco De hecho podemos mirarlo aquí en el Pokémon Aún así Aunque ahora Viese que Si, ¿no? Ruta 120 Si es toda ruta 120 Y no cambia hasta 121 Que es ya abajo Cuando pasa en la esquina Que es justo donde se pilla A uno de los Regis, ¿no? Mira, aquí hay un Kecleon ¿Qué será este Kecleon? Un Chansey, vale Pues tuve mucha suerte De que Fuese un Vibraba Aquel Uy, uy, uy Surfing muere, ¿no? No muere desenrollar Cuidado con el desenrollar de Chansey Me da Chansey, tío Quiero decir Chansey no es bella de... Vamos Pero bueno, en fin Vamos a poner esta Pokeball Pepita, perfecto Vamos a seguir bajando Aquí bajamos Es que no me parece Pelear contra todos Estos entrenadores que hay aquí, tío Porque es que ¿Para qué? Quiero decir Voy bien leveleado No me hace falta pegarme con nadie Vale Aquí arriba se pilla uno de los Regis Ahora mismo no recuerdo Cual era el Regis Que se pillaba aquí Pero sé que aquí Se pilla uno de los Regis Vale Aquí seguro que hay algo Seguro que aquí hay algo, tío Una esquina O algo Yo sé que aquí tiene que haber algo No exactamente dónde Pero tiene que haber algo Quiero decir No, no quiero hacer surf Aquí ya de surf ¿Dónde vas? Ahí Ah, para hacer las Las estas secretas, ¿no? Las bases secretas Vale, vamos a coger esta Pokéball Que es ¡Hiperpoción! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Hiperpoción me gusta! Voy a ver si estoy grabando Porque no lo sé Si estoy grabando Vale Valtoy Surf Que sí, que podría huir y tal Pero bueno, vale Vale, aquí arriba sí que voy a hacer surf Porque aquí arriba sí que puedo coger esta Pokéball Cuida total Mira, cuida total me viene genial, tío Para cobrar parálisis y eso Vale, aquí hay unas vallas Y aquí hay un entrenador Que por supuesto que me ha visto Altaria Dragón volador, ¿no? Rayo Metrónomo Uy, uy Rayo Metrónomo otra vez Arraigo es, ¿no? Eso Y otra vez rayo y fuera, para tu casa Vale, vamos a... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Valtoy otra vez Surf Geló pasar rápido ahí Porque pensaba que solo tenía uno Vamos a cambiar Porque Ulises está al 34 Vamos a ir con Draceon Que también tiene surf Y la verdad es que viene bastante bien, ¿vale? Vamos a echarnos un repelente Porque tengo bastantes Y tampoco es plan de no usarlo, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Super repel Perfecto Vamos para allá Vamos A ver qué hay por aquí En principio hay un montañero Vale, está lloviendo otra vez Slakoth Vamos a ir con surf Porque es que tenemos La lluvia a favor Y es que, mira Númel muere de una Lo paso rápido porque sé que Númel muere de una, ¿vale? Knight también va a morir de una O sea, es que Si no muere ese de una Vale, Alcalix ha subido a nivel Quiero que Alcalix siga siendo de nivel, la verdad Me viene bien El siguiente Si no me equivoco está al 40 y pico O sea que Nada, vale Vámonos de aquí Justo ahí arriba es donde está lo que viene a ser el Uno de los Regis No recuerdo muy bien cuál Planta de vallas Esta chica me daba algo Vale, la valla pa' valla Estupendo Justo lo que yo quería, mamá Vale Pues aquí sí que es nueva ruta Y aquí podemos capturar un nuevo Pokémon Me está dando la sensación de que va un poco lagueado el juego Perdonadme si va lague o lo que sea Es que estoy renderizando el vídeo que visteis ayer de Pixelmon Justamente cuando estoy grabando esto, ¿vale? Así que si veis que va un poco lague o lo que sea Es por eso Surf del tirón Y vamos a hacerle... Vamos a hacer golpe Golpe Vale, no muere ninguno de los dos Golpea tampoco lo mata Efecto spora, ¿en serio? ¡Oh! Tengo a mudar ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Vale, vale, vale Aaron Es por agodón, chaval Vale, surf Y tú voy a cambiarte Porque es que ahora mismo me sirves de mucho, tío Es que necesito que aprenda ataques buenos, tío Vamos con Maite Necesito que aprenda ataques buenos, Sebas, tío De verdad, es que no tiene Mew Así de chill, Mew, ¿en serio? Rodafuego Y... Rayo de hielo Mira, justo se ha escuchado ahora el que ha acabado de renderizar Vale, no sé qué me ha hecho Pero me ha metido una hostia increíble, ¿eh? Rodafuego Megacuerno Estupendo Megacuerno tiene ese Mew Genial Vale, muerto, perfecto Vamos a continuar Vale, aquí podemos capturar un nuevo Pokémon Así que vamos a ello Vamos a ello Vamos con Pokémon Eh... Vamos con Alkalix Que es el que más nivel tiene, más o menos Así que vamos... Bueno, más o menos, no Es el que más nivel tiene Más PS Bueno, esto me puede servir bien para... Eso es como... Los EVs, ¿no? Y todo eso Yo es que de los EVs sé muy poco, tío Si supiese más de EVs sería genial Vale, repelente que tenía ahí ¡Primer Pokémon de la urda! 121, ¿es? Vale, el uge no puedo capturarlo Es un legendario y no puedo capturarlo, ¿vale? Eh, puedo huir, ¿verdad? No puedo huir No, pues sabéis que no puedo capturar el legendario, ¿vale? Así que ahora sí que sí El primer Pokémon de luta es... ¡Primer Pokémon! ¡BENUSUR! ¡Sí, señor! ¡BENUSUR! Vale, vamos a coger... A ver... Por favor, no hagas explosión No huyas No mueras No nada, ¿vale? Por favor Por favor, gracias Sería de mucha utilidad Eh, vale Vale, 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 vale Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ir con... Sebas... No Ulises... No, Draceon Vamos con Draceon No me hagas terremoto Danza pétalo Tiene danza pétalo Tiene danza pétalo Vale Vale, tiene danza pétalo Tiene danza pétalo, tío Tengo que... Necesito echar la hiperpoción que... No Tengo quizás... No tengo una superpoción ni nada Es que no quiero usar la hiperpoción Tengo tres hiperpociones Voy a gastar una Voy a gastar una porque... La siguiente danza pétalo creo que se va a confundir Perfecto Vale, ahora Voy a echarle de jajas una ultra bola Si cuela, cuela y si no, pues mira Me la pela bastante Dos Tres Vale, está confuso Día de pago, de hecho Vale, me da igual Surf ¿Cree que es...? No, no lo mata, no, no creo Vale, no lo mata Está confuso ir a sí mismo Surf Confuso Día de pago otra vez Vale, voy a volver a intentarlo Ultra bola Uno Dos Se escapa Tiene rayos solar Tengo que capturar este Pokémon Sea como sea, eh ¿Creéis que un rayo solar me mata? Alcalix no lo mata ni de Blas Creo Vamos a ver cuánta defensa especial tiene Alcalix 48 No, 65, perdón 65 En principio Alcalix no debería de morir De un rayo solar Así que vamos a cambiar, ¿vale? Rayo solar tiene, tío Está pa' favor Ahí no muere ni de Blas Vale Ultra bola Uno Dos Tres Y ahí está Venus Un atrapado Tiene danza pétalo Y rayos solar, tío Tiene estapa a favor Con dos ataques Vale Vamos a ponerle un nombre A este Pokémon Se va a llamar Alex Con... Con ese Alex Que me ha dicho un comentario súper inteligente La verdad Que, en plan, lo he leído antes Pero se me ha leído coment... Aler no, Aler, Aler no No me seas bobo Aler no Alex Alex Vale Que me ha dicho un comentario súper inteligente Y es que Si me envenenan un Pokémon Y está a poco de vida Lo que puedo hacer es darle batido Tanto con... Con Maite Como con Alcalix ahora Así que... Perfecto Vale, vamos a continuar un poquito Vamos a ver qué tal va todo Y nada, a ver Debería de ir a curar, quizás Vamos con Polar y ya está, ¿vale? Vamos con Polar y ya está A ver cuánto llevamos grabación Llevamos 22 minutos ya No, no, no Entonces no continuamos Te dejamos aquí, ¿vale? Vamos a guardar partida Porque luego se me olvida Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este video Espero que os reventéis el botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo ¡Buh-hú! ¡Adiós!